No, no, oh no, esto no es amor para mí ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? Cuando lo veo yo me olvido de la gente, soy diferente Y lloro cuando digo tu nombre y nadie responde me acuesto y lloro Pues a ella quien amo, esa persona es mi amigo Tranquila amor, tranquila Quiero brindar por mi gente sencilla De corazón brindo por la familia Cuando te quiero, te extraño mi amor No tardes mucho tiempo